Como decíamos, Israel y Ucrania están intentando manipular la opinión pública para incurrir su fracaso. Eso es verdad, esto es algo que se viene mencionando, ambos utilizan una misma estrategia y tal vez tiene que ver con que ambos vienen del lado occidente. Israel, en principio, por lo que se cree, lo que se ha dicho en los medios, utilizó cerca de 100 aviones para enviar 200 misiles balísticos desde el aire hacia Irán. Algunos de los hechos que pudimos medianamente constatar es que los aviones israelíes no entraron en el territorio iraní, no sobrevoraron, como suele ser habitualmente con los países visirios, como hacen con el propio Irak, desde donde dispararon, o como hacen con Siria, donde entran y salen de sus territorios a su antojo ante el silencio de la comunidad internacional y las dudas de los organismos internacionales que no saben cómo lidiar con esta situación. Una de las versiones es que Irán, con la ayuda de Rusia, derribó la mayoría de los misiles que utilizó Israel. Un tema que mucho destaca es que Irán se comportó con muchísima tranquilidad. reflexivamente sobre esto que está pasando, no demostró señales de pánico ni de ira que pudieran condicionar su respuesta y que, por otro lado, pudieron significar que ha recibido un golpe demoledor. En principio, lo que se reconoce es que algunos misiles israelíes pudieron haber atravesado el escudo de defensa y matar a cuatro soldados iraníes. Esto es habitual. Nadie tiene un 100% de garantía. Cuando se producen este tipo de ataques, siempre hay algunos sectores que van a ser afectados, algunos misiles que no van a poder ser derribados. Según el Jerusalem Post, la columna vertebral de la industria de misiles de Irán fue destruida por los ataques de la Fuerza Aérea Israelí. Se trató de un ataque, según los medios pro-Israel, de un ataque orquestado para enviar un mensaje y no causar daños graves. Las naciones árabes también fueron informados previamente y le transmitieron a Irán lo que estaba pasando. Israel hizo un ataque de represalia para mantener a Estados Unidos de su lado hasta que asuma el poder. ¿Por qué Israel hace esto? Bueno, porque lo que necesita Israel es que Estados Unidos prácticamente sostenga su esfuerzo militar entregándole misiles, sobre todo misiles defensivos, que se le han ido evaporando en función de derribar o intentar derribar los objetos que le lanza Irán o Hezbollah, ya sean misiles o drones. Allí el papel de los TAD era una de las alternativas que Estados Unidos ofrece mandar y que, bueno, va a depender de Trump si este es el ganador de las elecciones. Cosa que, bueno, esta semana ya vamos a empezar a enfocarnos un poquito en lo que está pasando en Estados Unidos, ya que estamos a paso de la definición de quién será el nuevo presidente. En definitiva, lo que Israel está haciendo de alguna forma es conformar el relato, lo que decíamos al principio con Ivonne. Ellos cuentan el relato y a partir de como cuentan el relato obviamente siempre son superiores y son ganadores y el resto son salvajes que están por detrás. Esto es absoluto en los medios occidentales, básicamente no hay medios occidentales que digan otra cosa, pero a veces uno encuentra, por ejemplo, en la prensa rusa algunas notas, algunas posiciones que se ven como muy cercanas a las posiciones de Israel, ¿no? Y esto inclusive despierta entre los propios rusos cierto malestar, podríamos decir, donde algunos empiezan a reclamar que Israel en realidad Rusia debe desarticular las redes pro-israelí que también existen dentro de Rusia, que el sianismo tiene tentáculos que condicionan las políticas, ¿no? Según todas las versiones alimentadas desde Israel, bueno, sabemos el éxito del ataque y sabemos también que Hezbollah fue totalmente decapitado con esa serie de ataques que mataron a algunos de sus líderes y por lo tanto ha sido reducido a una impotencia mientras Israel se prepara para eliminar los restos de la fuerza libanesa. Hay un canal en Telegram que se llama Resistance News Network que publica las acciones de Hezbollah y solamente el día 25 de octubre se registraron una serie de acontecimientos que ponen en dudas si realmente esto es así, ¿no? si Hezbollah está paralizado o esto es parte de ese relato de Israel que estábamos mencionando. Les traje un pequeño resumen de lo que publicó ese día una reunión de fuerzas sionistas en el asiento Yaubera fue atacada por un misil enviado por Hezbollah a las 12.15 un bombardeo de cohete estuvo como objetivo el asentamiento Kiryat Shmona a las 6 un bombardeo de cohete estuvo como objetivo la concentración sionista alrededor de la ciudad de Aita al-Yab a las 11.30 como parte de una operación en Kaibar y en respuesta a los ataques y masacres cometidos por el enemigo sionista combatientes de la resistencia islámica lanzaron un ataque aéreo con un escuadrón de drones sobre la base aérea Telnov al sur de Tel Aviv a las 12.15 un bombardeo de cohete estuvo como objetivo la base Millar en la sede de inteligencia en la región norte de Zafal a las 12.45 un bombardeo de cohete estuvo como objetivo los Krayot al norte de Haifa a las 13 como una parte de la serie de operaciones en Kaibar los combatientes lanzaron un bombardeo cualitativo de cohetes contra las fuerzas sionistas reunidas en la base de Ayelet a las 13.23 un bombardeo de cohetes tuvo como objetivo una reunión sionista en la zona de Al-Musharifa en Ras Al-Nakwora a las 13.30 un bombardeo de cohetes tuvo lugar contra objetivos sionistas una reunión de soldados en el asentamiento de Shilomi a las 13.35 también otro bombardeo contra el asentamiento de Betsuba a las 13.40 contra el asentamiento Hatom a las 14.15 un bombardeo de cohetes contra el objetivo que esta vez fue el asentamiento Yesud Haamala a las 14.25 otro bombardeo contra el sitio Shai Al-Alam a las 16.05 un bombardeo de cohetes contra el sitio Habushit a las 16.10 un bombardeo de cohetes contra el cuartel Male Golani a las 16.15 un bombardeo de cohetes contra el objetivo cuartel Snir a las 16.15 también otro bombardeo contra el asentamiento Shir Yesud a las 16.15 también hubo otro contra las fuerzas sionistas al este de la ciudad de Marcaba otro bombardeo de cohetes un gran bombardeo de cohetes tuvo lugar a las 17.20 de Shiraga a las 18 hubo un ataque de drones sobre la base en Aura al este de Aspula a las 19.30 un bombardeo de cohetes tuvo como objetivo las fuerzas sionistas reunidas en el asentamiento Hatsor a las 23.30 como parte de una advertencia se atacó una andanada de cohetes sobre el asentamiento de Kircheng Mona y uno se pregunta ¿no? esto solo pasó en 24 horas y parece entonces que se podría cuestionar por eso tomé el trabajo de hacer esto que es medio medio denso que trato de no hacerlo habitualmente pero bueno contarles cuáles son todas las operaciones que se recopilaron en ese día según este sitio y esto demuestra que el jebolá parece estar bastante lejos de ser una fuerza tengo una fuerza que está destruida y al borde de la inoperancia ¿no? esto creo que empieza a relativizar como es el mensaje de los medios pro israelíes como cuentan una realidad ¿es cierto? ¿no es cierto? no estamos diciendo ni que sea cierto ni que no sea cierto lo que estamos diciendo es se producen estos ataques se producen estos contraataques y a nosotros nos cuentan que jebolá está terminado sin embargo nosotros vemos que se produjo ¿cuánto? 20 ataques en 24 horas nada más que en 24 horas entonces esto nos hace pensar cómo nos están contando también lo que pasó con el bombardeo ¿no? algunos se preguntan si este ataque aéreo que Israel pudo es el más importante que pudo haber organizado ¿no? y creen sostienen que podían haber utilizado misiles balísticos de otra envergadura pero que no lo quisieron exponer por el S-400 que tienen los iraníes los iraníes tienen un regimiento de S-400 y tienen unos S-300 que están modernizados a un estándar S-400 entonces haber derribado estos misiles o haber derribado aviones como los F-35 o los F-16 si hubiesen entrado en el espacio aéreo iraní podría haber significado también un descrédito tanto para las fuerzas israelíes como para los propios fabricantes de estas armas que van a ver caer ver caer el negocio en función de que bueno lo que está sucediendo perdón pero estoy lo que está sucediendo bueno es una cuestión bastante complicada para las armas occidentales porque se supone que las armas occidentales son muy superiores muy buenas extremadamente altas y hoy prácticamente Estados Unidos tienen la mitad de la fuerza aérea y de los navíos que tenía hace décadas atrás pero eso lo compensa con una altísima calidad de sus armas bueno parece que esto no es tan así y volvemos a la cuestión esta de la guerra de propaganda por otro lado hay otra razón de peso que es que si Israel esto se habló más allá en la prensa si Israel hubiese hecho un ataque muy fuerte Irán hubiese respondido ese ataque entonces no sabemos exactamente porque Israel nos dice no no el ataque fue hecho lo que pasa que fue hecho con precisión quirúrgica y golpeamos los puntos más importantes eso después lo vamos a analizar un poquito más atrás por otro lado los iraníes nos dicen exactamente lo contrario simplemente ni nos dimos cuenta básicamente que nos estaban atacando así que no sabemos en realidad si vale la pena responder o no y están analizando los iraníes qué hacer pero hay un hecho que es objetivo y me pensé que esto es importante resaltar para entender por qué Israel duda por qué la idea que tiene el propio occidente lo que tienen los Estados Unidos de presionar a Israel para que no responde no escale la situación en qué se basa en eso y un tema que no se está teniendo en cuenta que esto no tiene que ver con ideología sino con datos muy pragmáticos la superficie de Israel aproximadamente son 22.000 kilómetros cuadrados el desierto de Negev abarca aproximadamente unos 13.000 kilómetros cuadrados más o menos el 60% de la superficie total de Israel es decir las zonas pobladas industriales las zonas donde se hace productividad agrícola donde está el desarrollo comercial del país esas son las zonas centro y norte así como la franja costera del Mediterráneo y más o menos son unos 9.150 kilómetros cuadrados básicamente es muy pequeña el país y encima tiene buena parte desértico lo cual hace que los potenciales blancos para Irán sean estén distribuidos en una superficie relativamente chica imagínense que 300 kilómetros por 30 kilómetros una franja de 300 kilómetros por 30 kilómetros más o menos nos da la superficie que tiene Israel la parte que sería habitada la parte productiva de interés militar básicamente es una franja muy chiquita de territorio que le quita lo que se conoce como profundidad estratégica Israel no puede básicamente dejar avanzar un enemigo sobre su territorio porque simplemente desaparece Israel no puede ver que su territorio sea perforado por los misiles enemigos porque tiene muy poco espacio todo está demasiado expuesto según las fuentes que más o menos se pueden consultar habitualmente en occidente se habla que Irán posee alrededor de 5000 misiles balísticos y de crucero los misiles que son de mayor importancia podríamos decir si le sumamos a eso cohetes y misiles de media distancia para abajo de cortas distancias aproximadamente se le reconocen a Israel unos 20.000 misiles esto y hay algunas versiones que multiplican al menos por 5 la capacidad de Irán en realidad nadie tiene demasiada idea creo no sé si lo tendrán las fuerzas de inteligencia pero como estamos sumidos en una guerra de propaganda no sabemos exactamente cuánto es lo que realmente tiene Israel perdón Irán pero en principio mínimamente occidente ya le está reconociendo 5000 misiles vamos a trabajar con esta hipótesis de 5000 misiles balísticos y de crucero un total de 20.000 misiles en total y a eso hay que sumarle además los miles de drones con los que cuenta Irán que tiene una industria muy desarrollada de drones y acá no estamos contemplando tampoco lo que le puede proveer otro país como puede ser Rusia como puede ser China que China tiene bueno una producción gigantesca de drones y tiene unas excelentes relaciones con Irán entonces pensemos qué pasaría si Irán responde con todo su potencial que puedo insistir es el potencial aceptado por Occidente probablemente el potencial iraní sea muy superior al que estamos hablando porque esto significaría 5000 misiles en una superficie de 9000 kilómetros cuadrados o básicamente tendríamos un misil cada 2 kilómetros cuadrados si descontamos plazas y lugares que tienen poco atractivo básicamente hay un misil para cada espacio que pueda tener alguna importancia de algún tipo en Israel Israel simplemente sería arrasado o sea no quedaría nada de Israel dada la magnitud de las fuerzas que tiene Irán y no estamos montando lo que puedan tener las fuerzas pro-iraníes en la región como los utíes lo que pueda tener Hezbollah lo que pueda quedar de Hamas y otras tantas organizaciones que hay más lo que pueda ser Siria o lo que pueda ser algún otro país que se solidarice ni hablar de si algún país como Turquía quiere meter la cuchara Israel se ve sumamente expuesto en esta situación y tiene que confiar entonces en su capacidad de defensa aérea básicamente que está compuesta por un sistema multicapas que es un sistema multicapas es un sistema que tiene distintos voy a decir áreas superficies donde como si fueran anillos concéntricos hay distintos tipos de equipos militares que van a responder si son sobrepasados la primera línea tiene la segunda o tiene la tercera para cortar básicamente el sistema tradicional de Irán es el Iron Dome que es el más cercano el de menor alcance y es el que estaba más destinado a lo que originariamente quería ser Israel que descontaba una guerra con otros países y calculaba que podía ser víctima de ataques de grupos paramilitares como es el caso de Hamas o de Hezbollah Hezbollah ya podemos ser un grupo realmente militarizado si Hamas tira dos mil cohetes el responsable básicamente de derribar esos cohetes es el Iron Dome pero después de eso la segunda capa es la David de Slingo o la onda de David y después tiene una tercera capa que es la de mayor alcance que se llama Arrow o Flecha y ahora esto se ha complementado con la llegada de los Patriots e inclusive creo que ya llegaron sistemas o están a punto de llegar sistemas TAD de los Estados Unidos o sea eso es lo que constituye podríamos decir la masa defensiva de Israel para poder interceptar todo tipo de misiles de distintos rangos y perfiles claro hay un problema una salva de 5.000 misiles y ni hablar de si esto es precedido por cohetes o por drones porque los drones son blancos lentos y fáciles de derribar pero tienen un problema hay que gastar uno o dos misiles por cada drone y eso hay que restarlo luego de la capacidad y las baterías no son inagotables en algún momento se quedan sin sin misiles yo ayer contaba que algunas algunos sistemas utilizan misiles que pueden llegar a costar 28 millones de dólares para tener una idea de lo que significan cada derribo hay los misiles más baratos que son los que usan el Iron Dove estaban entre 50 y 6.000 dólares imagínense que un cohete que vale mil dólares puede producir que se usen un sistema con donde al menos se van a emplear dos misiles porque siempre se usa dos dos misiles por objetivo para asegurar el derribo y cada uno cuesta una millonada entonces esto es muy difícil de de reemplazar y los propios Estados Unidos los misiles SAM-3 por ejemplo ayer comentábamos en el programa de ayer que no solo valen eso sino que se producen a razón de una docena por año lo cual lo hace absolutamente ineficiente el sistema pero estamos pensados como decíamos no para un ataque masivo o realmente de otro Estado sino de grupos que tienen capacidades limitadas una salva de eso junto con los drones rápidamente agotaría los interceptores independientemente ahora de la capacidad real que tienen esos esos misiles para derribar sus blancos aún considerando que tengan un éxito del 100% simplemente numéricamente se agotan va a depender también de que pueda utilizar Israel Israel tiene misiles como los olfagan o los faté que tienen bastante precisión los modelos yajab 3 son de mayor alcance que los anteriores y si los utilizan en forma combinada el potencial de daño a la infraestructura israelí concentrada en esa pequeña superficie es muy grande la densidad territorial y el tamaño de Israel tampoco juega a favor sobre todo cuando la población está concentrada en áreas geográficas como Tel Aviv como Jerusalén Los Gaifa entonces ahí uno encuentra centros de comunicación aeropuertos bases militares todo relativamente cerca toda una zona muy compactada porque no tiene extensión territorial eso es lo que estoy tratando de demostrar entonces una vez que se sobrepasó esa defensa esos posibles objetivos como los aeropuertos los centros de telecomunicación las bases militares los reactores nucleares y demás podían ser arrasados por los visiles que ya ni siquiera tendrían defensa por lo tanto el daño podía ser más que significativo y podía llegar a realmente golpear muy fuerte a las estructuras defensivas y productivas de Israel además de eso tenemos que considerar el daño psicológico y logístico que puede producir un ataque de estas características porque imagínense la población israelí acostumbrada a bombardear a sus enemigos pero ser básicamente indemne porque cada vez que se produce un ataque lo que más le produce como molestia es tener que ir a un refugio y salir del refugio generalmente los daños son menores en infraestructura y no hay víctimas humanas bueno un ataque de esta magnitud cambiaría muchísimo las reglas del juego porque básicamente arrasaría el país más allá de las víctimas civiles militares policiales que pudiera haber también lo que vamos a ver es que va a estar destrozada la infraestructura lo cual implica que el país va a ser reducido básicamente a la edad de piedra si esto se produce no habría sistemas eléctricos no funcionando los sistemas eléctricos no va a funcionar internet o lo va a ser en forma muy escasa y la población común se encontraría de vivir en un país con grandes comodidades a un lugar absolutamente inhóspito entonces cuál sería el daño cuál sería la reacción bueno no lo sabemos muy bien pero ya imaginamos que ya está habiendo problemas hay informes que bueno que hay muchos israelíes que empiezan a abandonar el país ante el temor de que se produzca una guerra a escala total y si bien la prensa no hace hace mucho eco de esto y es un tema que no se habla es de imaginarse que no sólo están perdiendo espacios sino que en caso de que se produzca un ataque así no va a quedar básicamente nadie o sea muchísima gente va a huir del país como pueda donde pueda lo cual bueno dejaría inviable cualquier capacidad de resistencia si esto será así ¿qué es lo que tiene Israel realmente para contrarrestar esto? bueno la idea de que si los atacan así tiene equipos militares que les permiten ataques profundos y de precisión e inclusive tiene armas nucleares entonces lo que podía llegar a ser Israel es una respuesta de este tipo porque en una respuesta convencional después de esa danada lo que quede en pie de Israel sería imposible que pueda resistir el avance de solo las fuerzas de Hezbollah o los UTI esos grupos proxy de Israel ni hablar de si el ejército sirio prefiere recuperar el Golán y qué es lo que pueda pasar con el ejército del Líbano que ya ha abierto fuego contra Israel y cuánto podrá resistir Egipto por ejemplo la presión interna para intervenir en esto o la propia Turquía que mencionábamos antes los países árabes en general verían un Israel tan debilitado que se verían compelidos más allá de las propias intenciones de los dirigentes en terminar de una buena vez con el problema israelí un problema que lleva muchas décadas para ellos ¿no? y el uso de las armas nucleares sería el preanuncio bueno de una respuesta del mismo tipo de Irán o de tal vez algún otro país o sea eso sería una escalada que sacudiría los cimentos del mundo y pondría al mundo realmente al borde de una tercera guerra mundial nuclear por lo tanto es una situación altamente complicada para los israelíes pero del otro lado tenemos a Irán Irán tiene un millón seiscientos cincuenta mil kilómetros cuadrados 648 mil y algo con un millón seiscientos mil contra otro país que tenía veintidós mil las diferencias son absolutamente enormes ¿no? es un es un territorio muy grande es el décimo séptimo país más grande del mundo y es el segundo más grande de Medio Oriente después de Arabia Saudí que su territorio es es desértico Irán tiene zonas montallosas como los montes sagros y el burs y desiertos como el Lash de Kabir y el Lash de Lut costas en el Golfo Pérsico y en el Mar Caspio todo esto le permite a Irán tener una ventaja estratégica sobre Israel porque Irán sí tiene esa profundidad y que le reclamamos a Israel tiene algunos puntos más vulnerables tiene la capacidad de cerrar el estrecho de Hormuz por donde pasa buena parte del petróleo mundial y si hacemos la misma comparación que hicimos con Irán que de los perdón de Israel que los 22.000 kilómetros se terminaron reduciendo a 9.000 porque el 60% del país es desértico si le sacamos los dos desiertos que mencionamos el desierto de La Sal que era el Dasht Camir y el Dasht del Lut que tiene 77 y 51.000 kilómetros cuadrados nos daría esto aproximadamente una superficie de 129.400 kilómetros cuadrados que restadas al total del territorio hace que tenga todavía 1.500.000 kilómetros cuadrados para cubrir Israel entonces queda absolutamente clara la disparidad entre las fuerzas de uno y otro por eso yo digo que Israel no puede sostener esta guerra mucho tiempo lo mismo pasa por la población Irán tiene más de 80 millones de habitantes Israel tenía en sus buenas épocas 9 millones de los cuales 2 millones eran árabes los cuales obviamente no son muy confiables para una guerra contra los propios árabes entonces o los persas a Israel le quedarían 7 millones de personas contra una población que por lo menos la multiplica por 10 que es la población de Irán sin contar con el entorno hostil que hay alrededor de Israel que como suene cuando hay una jauría por ejemplo de depredadores están mirando a quien hoy es poderoso esperando que se debilite porque una vez que se debilita van a poder ellos atacarlo y vengar los años de humillaciones que están sufriendo o sea la conclusión es que Israel está extremadamente vulnerable ¿no? entonces lo único que puede llegar a hacer es apelar a la propaganda aunque se debate en esa posición de no podemos atacar plenamente porque en realidad no podíamos sostener la respuesta de Irán o sea un ataque de Israel que no lo destruya tiene que ser lo suficientemente poderoso para que Irán no responda y no hay ninguna otra forma de hacer eso que no sea a través del uso de las armas nucleares pero el uso de las armas nucleares sacudiría a Rusia y a otros países China que son aliados de Irán y probablemente esto no quedaría impune entonces la situación está muy 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 delicada ¿no? ¿cuál fue la versión israelí de esto? bueno según el New York Times la noche del 25 al 26 los aviones de la CFDI atacaron los sistemas de defensa aérea de las refinerías y plantas petroquímicas químicas ellos mencionan el complejo petroquímico Bandar Iman Jomeini en la provincia de Jusestán el puerto económico de Bandar Iman Jonsein Jomeini también y la refinería de petróleo de Abadán los sistemas de defensa aérea fueron atacados en la provincia de Idián en una refinería situada en el yacimiento de gas tan jevillar según el New York Times uno de los principales objetivos del ataque fue el complejo de misiles de Parchin en Irán algunos expertos consideran como decíamos antes que en realidad lo que intentó hacer Israel es destruir los sistemas defensivos para posteriormente poder hacer un ataque más poderoso hoy estamos en ese después entonces no sabemos si Irán va a contraatacar si Israel en realidad esto fue un ataque preparatorio para un ataque masivo posterior que si dañe las estructuras vitales de Irán pero también tenemos que tener en cuenta esas consideraciones que hicimos al principio sobre lo que esto significaría todo esto son las fuentes que emanan de la propia del propio Israel Israel además utilizó según informan los medios occidentales misiles aerobalísticos Air Lora que son misiles de mayor alcance que es una el misil táctico operacional Lola en realidad es un misil superficie superficie que lo consideran algunos análogos al Iskander M OTRK tiene una alta precisión una desviación circular de menos de 10 metros y en realidad se enfocó en la fábrica Parchin de cohetes y corroboran este ataque en principio imágenes suministradas por satélites óptico eléctricos para monitoreo de superficie terrestre paloma de la empresa estadounidense Planet Labs la verdad quien de todos nosotros puede comprobar si esto es cierto o no la verdad no tenemos idea los iraníes dicen no nos tocaron nada no nos pasó nada los occidentales ahora empiezan los estadounidenses y no golpearon zonas claves áreas claves puntos claves de Irán y esto lo corroboramos con las imágenes de nuestros sistemas satelitales nadie sabe si esas imágenes son actuales si están manipuladas si son reales la verdad sinceramente o sea a veces todo el mundo da como pruebas y yo a veces me pongo a pensar que realmente saben si esto que se publicó es una prueba o es una falsificación ¿no? esto se puede saber pero a otro nivel ¿no? en el nivel nuestro la idea según el New York Times recuerden que el New York Times toma como fuentes las propias fuerzas de defensa israelí lo que consiguieron ellos fue destruir sistemas S-300 PMU2 que cubrían ese área de esa zona industrial que también a veces se pregunta cómo Irán dejaría demasiado expuesto a áreas que no saben que son claves para el ataque tienen tantos complejos subterráneos dentro de montañas lo lo que habría hecho esto habría sido aprovechar un error de los iraníes concentrando los radales en un mismo punto y no haberlos dispersado esto según las fuentes occidentales yo no sé se pueden cometer esos errores también uno se imagina que los iraníes son bastante vivos y aprenden de lo que ven y saben que es un error básico agruparse todos para que un visil lo pueda volar en un solo golpe también los israelíes dicen que usaron sistemas aerobalísticos ROX que tienen un alcance hasta 500 kilómetros y probablemente versiones Sparrow Black Blue and Silver Sparrow que tienen alcance hasta de 2000 kilómetros y ellos mismos plantean que no saben por qué razones la fuerza iraní no trató de interferir a los cazas F-16 F-15 y F-35 de las fuerzas israelíes que lanzaban estos misiles desde Irak y algo que hay otra noticia que de alguna manera se sostiene con esto con la hipótesis de bueno vamos a atacar los sistemas defensivos que cubren las áreas claves del país es que también se vieron hace dos días al menos la llegada de 12 aviones Stratotankers C-135 es decir aviones de reabastecimiento de combustible necesario para que los cazas israelíes puedan operar a gran distancia ¿no? esos aviones habrían volado acompañados también de F-16 y de un avión Boeing S-3 Sentry que se habría ubicado en las costas del Líbano y un avión de transporte Boeing C-17A Glow Master 3 en definitiva entonces ¿qué es lo que podemos sacar como conclusiones de esto? porque según quien cuenta la versión la situación es bastante diferente en realidad no sabemos bien si los israelíes consiguieron desactivar puntualmente defensas si podemos saber que no parece haber daños extensos dentro de Irán si vemos con cierta cuota de preocupación los movimientos de Estados Unidos como sosteniendo un ataque de mayor magnitud todo esto frente a la negativa de los propios iraníes que dicen que no ¿cuál es la verdad? bueno esa es la gran pregunta en principio uno se ve tentado a decir que el ataque en realidad fue un bluff y ahora esto lo que están haciendo es tratar de justificar el error y la incapacidad sobre todo ha quedado yo creo que si tal vez como lección de lo que está pasando algo bastante manifiesto Irán tiene la capacidad de golpear a Israel más allá de lo que dijo la propaganda Israel sufrió el ataque hace unos días atrás de Irán con misiles balísticos que dañó muchos puntos claves israelíes e Israel pudo haber perforado pero no sabemos en qué medida las defensas iraníes y lo que si no intentó con sus aviones penetrar el espacio aéreo para no exponerlo a las baterías iraníes hubo algo que me llamó la atención una declaración del senador Vance vicepresidente candidato a vicepresidente de los Estados Unidos en la fórmula que encabeza Donald Trump que dijo en el programa Face the Nation de la CBS que se le preguntó en realidad si él apoyaba el uso de la fuerza contra Irán después de que sus aliados atacaran las bases de Estados Unidos en Irak y Siria y respondió que no Vance dijo que no apoyaría y no autorizaría un uso mayor de la fuerza contra Irán y esto siembra una duda hasta ahora la noticia casi no se puede ver en internet los medios la han ignorado pero es una declaración más que importante porque hasta ahora uno partía de la base de un alineamiento de ambos candidatos con Israel absolutamente cerrado pero hoy el vicepresidente Trump acaba de decir no nosotros no vamos a apoyar eso y el propio Trump se reunió y dice que mostró algunos líderes musulmanes en un mítin de campaña que había hecho como una muestra de bueno que los musulmanes en realidad van a votar por Trump porque quieren terminar con la guerra en Medio Oriente y esto es algo que seguramente pone inquieto a Israel y sobre todo a Netanyahu y que lo puede presionar a que entiendan que los próximos días son decisivos porque bien pueden quedarse de alguna manera expuestos y que Trump decida sacarles el apoyo restarles el apoyo o condicionarles el apoyo a que Israel negocie cosas que Israel no quiere negociar y que seguramente Irán si aceptaría ahora negociar ¿por qué? porque serían todos síntomas de una victoria sobre Israel un Israel que quedaría herido de muerte una vez que quedara herido de muerte sería bastante simple para Irán ir esperando y consiguiendo aumentar fuerza para finalmente deshacerse de su enemigo sionista y de paso quedar como la potencia que lidera la reconquista de medio oriente y la liberación ante el enemigo sionista de allí la tentación de Israel de bueno tenemos que ir a todo o nada o sea Israel necesita jugarse todo a un golpe que destruya Irán como puede ser un ataque nuclear y después confiar en que Estados Unidos sea lo suficientemente fuerte y persuasivo para detener la respuesta que los van a arrasar aún a riesgo de poner en jaque al resto de la humanidad porque en realidad es lo que venimos señalando desde hace más de un año cuando se produjo la operación esta en el 7 de octubre creo que fue con el ataque inicial de jamás nosotros explicamos que Israel no puede sostener una guerra en tantos frentes indefinidamente eso es simplemente el problema que hay y lo que Israel va a tener que hacer va a tener que sentarse a negociar mientras le quede tiempo y ese tiempo se va votando a medida que también los resultados militares no lo acompañan ahora en resumen entonces ¿con qué nos quedamos? para aquellos que les gusta tener una síntesis de esto bueno supuestamente hubo o sea hubo un ataque israelí a la infraestructura iraní no sabemos exactamente en principio parece que fueron 200 misiles según Israel no sobrevolaron directamente el país el ataque buscó como objetivos impactar la infraestructura militar sobre todo las áreas de defensa del complejo Pachín y las áreas de producción petroquímica los sistemas iraníes funcionaron según los iraníes no hubo daño según los israelíes si lo hubo la propaganda y la guerra de información es lo que termina prevando en esta cuestión Israel en realidad lo que está intentando es buscar eliminar esa imagen exitosa que había dejado Irán con el último ataque que había realizado sobre el territorio israelí que ya hemos comentado y por otro lado mostrar Israel la capacidad que tiene para golpear Irán en profundidad como ha hecho históricamente en definitiva la narrativa es quien cuenta quien ganó y quien perdió también podemos destacar que mientras esto está sucediendo Hezbollah está intensificando sus respuestas sus ataques y esto está comenzando también a dañar las posiciones israelí acelerando un poco el tiempo de definiciones ¿no? una vez más se pone en cuestión la verdadera capacidad de defensa del sistema israelí multicapas antimisiles ante la posible escalada militar Estados Unidos con Biden está dando signos de mayor decisión en la intervención trasladando tropas aviones de reabastecimiento y aviones de combate como previendo un futuro conflicto intensificado en Medio Oriente ¿no? ¿cuáles son las repercusiones que esto puede tener? bueno probablemente a futuro veamos una amenaza de uno de los bastiones de Occidente y en este enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos que se van dando en distintos teatros de operaciones bueno vamos viendo como Estados Unidos pasa de ser quien es el que intenta controlar la agenda del enfrentamiento y esto empieza a perder el control dado que desde los antioccidentales se comienzan a multiplicar los ataques desnudando en realidad que Estados Unidos es un actor más sobrevaluado que otra que otra cosa así que con esto terminamos el análisis de hoy sobre este conflicto y quedaremos un poco a la espera de ver cómo esta situación evoluciona si Irán responde o no responde y si esto fue un primer paso de un ataque más complejo de Israel si Israel lo quiere escalar o simplemente a partir de esto cada uno seguirá siendo relativamente subido ¿no?